Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Pues llevamos un fin de semana más y tenemos una nueva entrevista. Aunque anteriormente en el canal ya habíamos tocado un poquito el tema de la ópera con el buen Roy, con la maestra Widad de los pop metal animes, sin embargo, nunca habíamos tenido un exponente del género como tal en el estudio. El día de hoy nos acompaña directo desde el estado de México, mi hermanito Santos Álvarez. Adelante, adelante, ronito, pásale, pásale. Bienvenido, bienvenido. Vamos a los carnal, ¿todo bien? Y aquí, mira. Gracias por venir, antes que nada, qué bueno que estás aquí, que nos acompañas en el abismo. Perfecto, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien? No, pues sí, todo bien. Mira, me hiciste vestirme de gala para esta ocasión, pero bueno, vamos a empezar. Oye, me gustaría empezar esta entrevista por lo más básico, por lo más fundamental, me gustaría preguntarte, ¿quién es Santos Álvarez? Santos Álvarez, bueno, es una, es una congregación de, de mi nombre, de un nombre, pues de mis amigos, mis amigos me hablaban, me llamaban Santos. Ok. Me pusieran, así que mis mejores amigos, algunos conocidos, muy conocidos, ¿no? Son los que más me han dicho, pues, Santos, ¿no? Ok. Así que es como que parte de una, una este, una fusión. Una fusión, se puede decir, un apodo y. Y tu apellido, tu nombre. Se puede decir el apellido de mi madre. Ok. Aunque es Álvarez, entonces, por eso. Ok. Hiciste esta, esta construcción, ¿no? Ajá, sí, es como, como, más me identifico, a lo mejor, también en esta, pues, en este nombre, ¿no? Artístico, se puede decir, ¿no? Eres cantante de ópera. De ópera, de rancheras. También de rancheras, ¿no? Por ahí ahorita vamos a ir contando, desmenuzando un poquito todo esto. Ahí lo van a ir viendo. Para, para que te vayan conociendo, ¿vale? Sí. Eh, ¿cómo es tu día a día? Digo, pregunto porque tengo entendido que te dedicas a cantar en el transporte público. Ah. Pero, o sea, ¿cantas todos los días? ¿Tienes algunos horarios en específico? ¿Algunas rutas? ¿Algunos días trabajas en la zona? ¿Otros días en otras? ¿Cómo, cómo estoy? Ah, bueno, pues, lo que pasa es que yo tengo ahí un lugar ahí en, en Tlalpan. Ok. Así que es donde, pues, puedo exponer, eh, libremente, eh, y pues, también, la papa, ¿no? Se puede decir. Sí, buscando, ¿no? Buscar, ¿no? Así que puedo fusionar, pues, el estudio con, con mi trabajo, se puede decir, ¿no? Ah, aquí pues, puedo, pues, cantar de una forma más libre, ¿no? Sin tanto problema con autoridades y esas cosas, ¿no? Claro. Y, pues, ahora sí que darles un poquito a la gente de lo que, de lo que ha aprendido, ¿no? De lo que puedo exponerles y, y, pues, hacerles pasar un, un buen rato, ¿no? Así que, o sea, ya andamos, eh, pues, en los camiones de hospitales. Ajá. La joya, eh, Huitpulco, Estadio Azteca. Ok. ¿No? Entonces, eh, ahí andamos, eh. ¿Y todos los días? ¿Cantas todos los días? Eh, solo cantar dos días y descansar uno. Ok, ok, ok. O a veces. O sea, ya los tienes como agendados o es como alanzar. Se puede decir, se puede decir, sí. Porque a veces, pues, puedo cantar tres o cuatro días, este, seguidos, ¿no? Pero, pues, si tengo que darle un día de descanso, por lo menos, para que. Claro. No se me. Las cuerdas vocales. Ajá. No haya lesiones y esas cosas, ¿no? Y, pues, salga una mejor voz, ¿no? Una voz, pues, así que en el canto, pues, una voz descansada, pues, te da más, eh, pues, más difusión, más potencia, más cuerpo, más color, ¿no? Claro. Así que no es publicidad, ¿no? Más color, ¿no? Más color, ¿no? Pero, si es más como que lo que he estado, este, viendo, ¿no? A lo largo de cinco años, prácticamente, cantando. Ok, ya llevas cinco años, cantando. Entonces, pues, sí. ¿Y tienes algún horario? O es, vas variando, es conforme se te vaya dando el tiempo, o si es como de, como en chamba, ¿no? Como en tu trabajo, de tal a tal hora, ¿tienes un horario? Pues, depende, es que sí depende, o sea, yo suelo llegar diez, once de la mañana a trabajar. Ok. Y por lo mismo que me cuesta, pues, vengo del estado de México, entonces, me cuesta, este, pues, llegar hasta acá. Ahá. Y, pues, es básicamente. Y luego, o sea, vienes del estado y te bajas hasta el sur, o sea, hasta la joya. Prácticamente, sí, a veces, ahí. Recorres todo el distrito. Sí, prácticamente, ahí con los, con los choferes, algunos, pues, por ejemplo, el Italia, ¿no? Por ejemplo, un, un chofer que, pues, tú dirías, ¿qué pasó, no? Usted se venía pensando, el día que te, que te conocí, que tuve la oportunidad de ver, de ver lo que haces, venía en, supongo que debe ser él, porque. Ah. En un, en un, en un pesero, y decía como napolitano. Ándale, ándale, Italia, sí. Y luego te vio cantar. Ajá. Y yo, yo hasta creí, dije, bueno, vienen juntos, ese equipo. Sí. Era como todo muy la loca. Sí, sí, a mí se me, a mí me sorprendió mucho ese, ese chofer, la verdad, saludos a, a Oscar, se llama, el señor es Oscar. Él no me conoce a mí, pero solamente yo lo conozco a él porque. Ah, a mejor nos, nos va a ver, ¿no? Entonces, ¿no? Más que nada. Eh, la primera vez que lo conocí a él, pues, me dice, ¿sabes, Torna Azurriento? Ok. Y yo, ¿qué pasó? No. O sea, o sea, ¿cómo es que un chofer? O sea, bueno, no, normalmente los choferes, pues, escuchan. Están acostumbrados a otro tipo de género. Claro, claro. Pero ya te mencionan una canción. Ah, te pidió una canción. Y la pronunciación prácticamente, ¿no? Entonces, pues, quedas impactado, ¿no? Entonces, te llega a interesar, ¿no? Y ahorita ya, ya somos, este, unos buenos cuatazos. Ok. Hay unos buenos amici, ¿no? Eh, amigos, ¿no? Eh, y pues, sí, prácticamente, así, no son con todos, ¿no? Pero con la mayoría, pues, trato como que tener una, una amistad, ¿no? Es un cordial, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Se puede decir, ¿no? Pero, no, ahí chocando y así, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y como que en un, en un viaje. Ambiente sano. Sano, ¿no? Así es. Así que durante el viaje, ¿no? Se puede decir, ¿no? Claro. Oye, Santos, ¿cuántos años tienes? Digo, o sea, si se puede saber. Sí. Porque veo que eres muy joven, ¿no? Te veo muy joven. Sí, pues, ahorita, pues, tengo veintitave años, entonces. Ok. A ver si que andamos. Y pregunto esto porque, digo, o sea, ¿cómo es que alguien tan joven se dedica a cantar algo, pues, tan clásico como. Sí. Como la ópera. O sea, ¿de dónde podrías decir que nació, que nace tu interés o tu amor por la ópera? Eh, pues, mi gusto, pues, más que nada, se debe a una, a un reto, ¿no? Es como. Ok. Como de esas metas, ¿no? Que, que te salen así de, de la nada. Yo, pues, empecé cantando rancheras. Ok. Dos años, más o menos. Ok. Estuve entre el metro, eh, aquí de la línea nueve, la línea ocho, la línea siete. Ok. Ah, hasta los camiones de aquí de Tlalpa, no sé, de Xochimilco. Con rancheras. Con rancheras. Ok. Después, empecé a ver, ¿no? Conforme avanzaba con las canciones, no sé, por ejemplo, hay Jalisco Noterrajes. Ok. Eh, la Malagueña, eh, Cielo Rojo. Ese tipo de cien años. Los clásicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Clásicos que, pues, a la larga, pues, me, me empezaban a exigir, eh, un poco de calidad vocal. Potencia, ¿no? Un poco más potencia, un poquito más así. Entonces, ya empecé con, pues, me empecé a dar cuenta, ¿no? Que, pues, podía a lo mejor empezar a cantar ópera, ¿no? No opera ópera todavía como tal, ¿no? Que, pues, ya es con el italiano, con el francés, ¿no? Pero ya empecé como que a cantar con esta canción que se llama Granada. Ok. Eh, de Agustín Lara, el, el flaco de oro, que, pues, es de los sesentas, más o menos, cincuenta, creo. Eh, pues, empecé con esa canción, al principio, pues, no, no se me daba, ¿no? La verdad, no se me dio la canción, pero, pues, fue como. Pero estuviste practicando, ¿no? Ajá, practicando, porque era más o menos como. Granado. Agua, así era. Ok. Ok, ok, ok. Pero, yo no alcanzaba eso, ¿no? Entonces, ya fue como que irse así como que, darse esa meta, ¿no? Yo, pues, ya quiero llegar a estas metas. Yo quiero llegar allá, ¿no? Y, pues, ahorita, pues, ya, pues, puedo manejar, este, áreas italianas, este, canciones napolitanas, romanzas italianas, ¿no? Claro. Ahorita estoy con Amés Amis, por ejemplo, es una área francesa que con la, se puede decir que es con la área con la que yo estoy como que tratando de entrar al, a lo que es el idioma del, del, del francés. Claro, sí, porque tú te enfocas más en el italiano. En italiano, pues, es que la ópera es más, se basa más en lo, en el italiano, ¿no? Es, es, pues, la romanza y, y todo eso de las, de los mil ochocientos, de los mil setecientos, más o menos, de Rossini, de, de Gaitano Donizetti, de, de Rossini, ¿no? Entonces, son como que compositores de esa época, pero eran italianos la, la mayoría. Hablando de estas épocas, digo, comúnmente les decimos almas viejas a esas personas jóvenes que tienen, pues, como un interés, afinidad por las cosas de antes. En este caso, Niot, cabe mencionar, es un alma vieja. Es un señor atrapado en el cuerpo de un joven. Pero, en tu caso, ¿tú te consideras un alma vieja? Digo, por las rancheras, por la ópera, por todas estas, o sea, por afinidad. Fíjate que sí, es una buena pregunta, ¿eh? Pero, mmm, yo la verdad no, no creo, no creo que sea un alma vieja. Y yo, pues, no, normalmente, pues, en la prepa, por ejemplo, pues, llegaba a escuchar, pues, Megadeth, Metallica, Rolling Stone, ¿no? O sea, eh, Queens, por ejemplo, ¿no? Esa, esa referencia a la ópera. Rock ochentero. Rock ochentero, ¿no? To Darts, ¿no? También Ramones, Gun Rose, ¿no? O sea, es como que, ah, una, el género, en el género puede ser como una, la perfección, se puede decir. En el rock, pues, vendría siendo la perfección, pues, los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? O sea, y todos esos abarcan a una partitura. Los clásicos. Los clásicos, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, todo eso tiene una partitura, todo eso tiene una, y a la larga, pues, me, me fue dando como esa, igual, como esa referencia, ¿no? A, pues, a exponer otra, otra cosa, ¿no? Que, que, que el género ranchero, o sea, género ranchero, pues, claro. Hay que darle, pues, su, su toque, ¿no? Hay que darle su respeto también. Claro, claro. Y, pues, su bravía también, porque es, este, más que nada eso. Muy bravío, ¿no? Una voz bravía, ¿no? Así de, como de, por ejemplo, Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara. Entonces, es como que más, así, de, de Jorge Negrete, de, de Javier Solís, de, de Pedro Infante, ¿no? Que eran con los, pues, así que eran los cantantes que, pues, mantenían el, una técnica, pues, operística, prácticamente, ¿no? Así que lo bajaban un poco, en el caso de Jorge Negrete, de Javier Solís, de Pedro Infante, lo bajaban un poco, ¿no? Sí. Eh, con Vicente Fernández, por ejemplo, pues, se nota un poco menos, ¿no? Pero hay como destellos, ¿no? Donde avienta, este, pues, la ópera, ¿no? Se puede decir, el, el, el canto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en esta canción de que se llama, este, Volver, Volver. Volver, 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 ¿no? Ok. Ahí ya es donde les, o sea, toda esa potencia que necesitas para meter la voz, pues, debe ser ópera. Tenor, claro. De tenor, prácticamente. Ok. Ahora me gustaría ir más, más para atrás, digo, aún antes de la ópera y del rock, como nos comentas, ¿recuerdas cuál fue tu, tu primer acercamiento a la música? ¿Hay algún momento que te, que te haya quedado marcado? ¿Viene de casa tu influencia musical? ¿Viene a través de las amistades? ¿De dónde viene tu primer acercamiento a la música? Claro, pues, es más que nada con las amistades, ¿no? Ok. O sea, yo, pues, el, voy a decir que, en el caso del rock, por ejemplo, con las amistades, ¿no? Ok. En el caso del género ranchero, pues, ya fue de, pues, la influencia de la, de la televisión. Ok. ¿No? O sea, hay. Las películas. Las películas, de pedo infante, las novelas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, pues, aunque no quieran ver novelas, pues, la mamá sí, se anda viendo ahí las novelas. Ah, sí, todos hemos visto una novela. Sí, pues, todos hemos visto una novela, ¿no? Entonces, este, así que, más que nada con esta, una, una novela que se llama La hija del mariachi. Ok. Ok. Esa fue con la que, pues, más o menos, como que. Pensaste como a acercar. Ajá, como que me, me referen, me dio muchas referencias, ¿no? Como que me empapé mucho con esa, eh, esa historia, porque, pues, han, como, es colombiana la, la, la novela. La novela, claro. Viene siendo Qué bonito amor, que es la, 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 la mexicana. Sí, la adaptación mexicana, ¿no? Ajá, pero antes de esa, ahora sí que salió esa. Claro. Y eso en el, ve el canto, se puede decir, en las interpretaciones de la, del género ranchero. Ok. Entonces, pues, las canciones que salen, pues, eran, eh, era la de, hay Jalisco no terrajes, era la del aventurero, eh, era la de, este, México lindo y querido. Claro. ¿No? Que, o sea, también son canciones, la malagueña. Te llama la atención como, desde Colombia tienen toda esta influencia ranchera. Sí. Ajá. Porque la música ranchera sí ha influenciado. Sí, es que es básicamente de Sudamérica, prácticamente Perú, este, Chile, este, Argentina, aunque no, no hay mucho así, ¿no? Es una de nuestras referencias musicales, la música ranchera. Son como que más referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, en los años treintas, cuarentas, cuando todavía estaba, este, Pedro Infante, Javier Soli, este, Jorge Negrete, eh, pues, se daban muchos de esos conciertos. Ok. Esas giras. Ellos venían, ellos, pues, iban a Chile. A Sudamérica, ¿no? A Sudamérica, ¿no? Iban a hacer, este, giras y, pues, ahí se, ya se, pues, un gusto de, pues, de nuestros hermanos, este, sudamericanos, pues, a la música mexicana. Claro. ¿No? Oye, ¿y cómo es que empiezas a cantar? ¿Fuiste a alguna escuela? ¿A qué edad empiezas a cantar? Mmm, no he ido a ninguna escuela, la verdad. Ok, ha sido así, autodidacta. Ajá. ¿Y desde qué edad empiezas a cantar? ¿Recuerdas? ¿Cuántos años? Mmm, como a los trece años, más o menos, empiezas a cantar. Ok, 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 ya llevas. Obviamente, pues, sí, desafinaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la voz de un hombre, por ejemplo, eh, a los cuarenta años, pues, se termina de desarrollar, ¿no? Eh, pero depende, pues, en el género que vayas a. Son como tres etapas, ¿no? Más o menos, sí, sí, son como tres etapas. La maestra, perdón, el profesor Agüedad. Sí. Se me olvidó. Sí, más o menos, son como tres etapas. Ajá. Ahorita se puede decir que ya estoy como que en la segunda, algo así. Ok. No, es, así que es el, el, el que agarre el color. Ajá. La, la tesitura bien. Hay veces que hay cantantes que, por ejemplo, ahorita, en estas edades pueden cantar un poco más alto, ¿no? Más allá de sus, de sus rangos. Ya cuando cumplen la, no sé, los treinta, los cuarenta, ya empiezan a bajar. Ajá. Empiezan a, empiezan a bajar su, su, su escala. Tesitura, ok. La tesitura, todo eso en las canciones. ¿Por qué? Porque ya la voz se va asentando. Claro. Ya no es tan fácil, este, alcanzar. Ahorita, por ejemplo, el ejemplo de, de Plácido Domingo lleva, creo que ya tiene noventa años y sigue cantando el señor, la verdad. Es que es Plácido Domingo, ¿no? Y es Plácido Domingo, ¿no? O sea, cualquier cantante, hay cantantes que tienen, han tenido setenta años, así, va a estar, por ejemplo, Josep Carreras. Ajá. Tiene, creo que leucemia y, este, como, al tener como unos, unos ochenta, ochenta y cinco años más o menos. Sí, sigue cantando. Claro. Es que es, este, una disciplina también. Sí, igual la, la maestra, es que es mi, mi coach vocal. Sí. Es, así es un crack. Igual nos, nos dice que siempre me ha dicho que la, la, la constancia a veces es mucho más, más importante o pesa más dentro del canto que, que el mismo talento, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, si es, pues, a la mayoría de géneros, pues, ahora sí que, la mayoría, pues, no, son como que, no se, no se apegan mucho a, a lo que es la partitura en sí. Claro. A, 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 a la teoría musical, ¿no? En este caso, pues, saber leer un, una partitura y, y hacerlo conforme a la partitura. Muchas veces le meten mucho, este, muchos adornos, muchos así, ¿no? Ajá. Pero, es más, eh, eh, más cuestionable la cuestión de la teoría, es más, es más, eh, mente, se puede decir, más cerebro, ¿no? Ok. Y, y además del canto, ¿tocas algún instrumento o te enfocas únicamente en el canto? Eh, pues, el piano, el piano, lo que he estado, pero, pues, para vocalizar nada más, así que te toque, que toque una, una melodía, pues, no. No, no, o sea, tener nociones. Pero vocalizo, a la hora de, a la hora de vocalizar, pues, sí. Oh, no, y, pues, el. Las sombrillas. Ajá. Todos esos, ajá. Todos esos, ajá, todos esos sonidos, los, lo voy a decir que los, los usan en el, en el piano, ¿no? Lo normal, es así que más básico. Ajá, sí, también. Eh, cuéntanos más sobre la ópera, la verdad, soy eh, bastante ignorante en el tema, tengo miedo de decir alguna, o sea, pero. No, pues, ya somos dos, también. Pero tengo, tengo entendido que es un género musical teatral, pero, o sea, siempre va. Es teatral. Acompañado de actuación, O sea, forzosamente tiene que haber actuación Para cantar ópera O no siempre, no es forzoso Es que, bueno, depende En los recitales, pues es pura voz Prácticamente, ya depende de ti Si le metes la interpretación A lo mejor unos alemanes o algo así Ya en el teatro Pues ya entra lo que viene siendo Tanto vocal, físico Mental Y todo va ahí, ¿no? Movimientos que tienes que sentarte Y ¡Oh! Sí, 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 es muy expresivo, muy teatral Muy escénico Sentir La letra Del compositor, el mensaje Aparte, pues tienes Bueno, uno como mexicano Se tiene que enfrentar mucho a esa cuestión El idioma, más que nada El italiano, pasar el italiano Al español En tu interpretación ¿Para qué? Para comprender El mensaje Y transmitirlo A través de, pues, ademanes De la expresión corporal Una interpretación corporal Se puede decir Claro No Pues es más que nada Ya en lo teatral, pues sí La voz, la fonética La dicción La potencia Volumen Que tanto Que tan bajo Que tan alto O sea Claro Todo ese tipo de cosas ¿No? Van encaminadas a esa sílaba ¿No? A ese tono Que te marca ahí la partitura Tan ¿No? Ya sabes Debes de saber Como que Como pronunciarla ¿No? Oye ¿Y hay algún rango vocal Que es tener para cantar ópera? O cualquier persona Puede cantar ópera O hay como de cierta Tecitura A cierta tecitura Pues es que Bueno, la ópera Pues es natural Es un género natural O sea Cualquier persona Pues puede cantarla O sea Lo único que pues hay que tener en cuenta Pues es Llegar a las notas Llegar a las notas Por ejemplo Pero eso también se logra O sea A lo mejor ahí tal no llegas Pero si eres constante Si practicas mucho Si eres Si eres estudioso también Porque pues a lo mejor No he llevado clases Pero Pues conozco por lo menos Los tonos Te has enfocado Te has macheteado En la partitura Por ejemplo De las canciones Pues trato de ver los tonos ¿No? Entonces De ahí estarlos checando Con el piano ¿No? Y estarlos así Como que Enfornando ¿No? Actualmente sabes ¿Cuál es tu textura vocal? O no la has encontrado como tal? Ahorita no la he encontrado como tal Porque Ahorita sí que va avanzando el tiempo Y pues es como la medicina Se va Este actualizando Prácticamente Entonces ahorita Antes era Bajo Tenor Y este Barítono Y tenor ¿No? En el caso de los hombres ¿No? Meso soprano Soprano para las mujeres Si, si, si ¿No? Pero ahora ya Esas escalas Ya se Se Ahora sí que hay subcategorías Se puede decir Si, si, si Tenor ligero Tenor Este Bajo Alto Contra alto Contra alto Tenor agudo No sé qué Y así entonces Más que nada Yo pues La verdad ¿O cómo ha sido este proceso De encontrar tu rango vocal? La gente Pues me dice que Pues soy barítono Barítono ¿No? Ok Y pero yo a veces Este Pues por ejemplo He cantado canciones Para tenor Por ejemplo Liviamo Nelieti Kalishi Ok Este La dona Emobile Este Canciones así De para tenor Ok Y se me da O sea se me da Llega el tono Y así ¿No? No es como que Como en el barítono ¿No? Por ejemplo La mayoría pues Engola la voz ¿No? Ese sería como que El barítono Lo que hago es como Oh ¿No? Entonces Ya ahí pues Ya me puedo subir En un Oh Entonces ya Es como que ya Rangos de De tenor Que podría ser Un He alcanzado hasta Un mi Eh Séptima Octava Esa ha sido la Así que lo más alto Que puede llegar Y a lo mejor Pues no sé Ah Hay una vez Es igual Ah Una persona me decía Que era hasta tenor Este Dramático Entonces Ok Ok Es otra Yo te entiendo Porque yo estoy justo En el proceso De saber cuál es mi textura De entender mi rango vocal Y aún no logro entenderlo Sí A lo mejor tú serías más tenor Por ejemplo No lo sé Bueno Sí A mí me habían dicho que bajo ¿No? Por ejemplo Pero Bajo sería como más Muy grave Ajá Más Más así Y hay también canciones Para bajos también O sea Claro Que lo que más Lo que más este Faltan son bajos También Claro Pero sí debe ser un poco Más bajo A lo mejor tú serías más Este Baitona Porque pues Si en eso no Entre baritona Bajo Pero estoy en ese proceso Sí Pero bueno Oye Sabemos que una de las De las partes más Características De la ópera Son las áreas Como ya lo mencionabas Que son estos fragmentos O piezas musicales Creadas Para ser cantadas Por una sola voz Son como los solos Por así decirlo Que resaltan estas virtudes De quien las canta Partiendo de esto ¿Qué área de ópera Para tu tesitura Es tu favorita? O sea Para O sea Suponiendo que eres barítono ¿Hay alguna área En particular De barítonos O que se te adapte Para barítonos Que te guste O que sea tu favorita? La que me gusta Es para barítonos Largo a Foctoto Es uno de los jams Que grabamos hace rato Lo van a poder escuchar Está muy bueno Neta No se pierdan ese jam Largo a Foctoto Ok Largo a Foctoto Sería la canción Para barítonos Es como que la más Este La más famosa La Yo como La he cantado Siento muchas cosas ¿No? O sea Hay mucho Mucha exigencia En esa canción O sea A mí lo que me gusta De una canción Es que no sea Este Muy llamativa ¿No? Ok O sea Que no sea muy popular ¿No? O sea Esa parte O sea A mí lo que me interesa Como cantante Es cantar canciones Que te exijan Que me exijan Que te exijan No Este Calidad Y pues darle eso A la gente ¿No? Claro Tanto en los camiones Como pues no sé Algún evento O así O con ustedes Igual Que las canciones Que grabé ¿No? Pues básicamente Es eso ¿No? O sea Perfecto Esa la canción Sería La La Largo a Foctoto Largo a Foctoto Y alguna área Este Que no sea De tus tesitoras O sea Que sea de alguna Otra tesitora Que te gustaría cantar Por ejemplo No sé Aunque sea de mujer De hombre Hay alguna área En particular Que digas Ay está Me encantaría Poder cantarla De mujer Hay una De la ópera Francesa Se llama Bueno es la De Il Carmen Ok Es la de Este O sea el clásico Va al taratata ¿No? La verdad no sé Cómo se llame Porque pues es francesa Entonces apenas Estoy empezando Pero así Este Si estuvieran Italiano Si estuvieran Italiano Pues sí La verdad Si la cantaría Todavía Ok Pero ese es como Que la canción Que me gustaría Porque Ahorita que me he estado Dando cuenta Bueno que he estado Empezando a cantar Por ejemplo El falsete En este caso Con la malagueña Por ejemplo Este cielo rojo El jinete Y esas canciones Yo he podido acomodar El falsete A forma de Como un contratenor Entonces por ejemplo Por ejemplo Esta canción De la malagueña Malagueña Salerosa Besar tus labios Quisiera Ok Entonces ahí es donde Me he estado dado cuenta Que pues a lo mejor Si puedo cantar este Todavía Contra tenor Ok O sea Estás buscando O sea No es como que buscar Sino como que Ponerte retos Saber cómo Cómo desbloquearlo O sea Como que yo siento Logro desbloqueado Ajá Prácticamente como un juego Exacto Tú vas por más medallas Ajá Una habilidad Que tú no quieres bloquear Y no sé Y trata como que De ver Y pues con la Con el falsete Luego se me da A veces como por ejemplo Ahorita con la La de la llorona Ajá Una canción que tengo ahí Este Que es este Creo que la popularizó Ángela Aguilar Ajá Cantante Bueno Una mujer Cantante Chabela Vargas Por ejemplo En Coco Por ejemplo En Coco En la película En Coco Ahí fue donde más Se popularizó Pero por ejemplo Ahí en esas partes De los coros Ah pero es un clásico Buenísimo Ahí por ejemplo Yo le meto El falsete Se puede decir Como contra tenor No La verdad No tengo la pista Todavía Más o menos Es así Pero ya la estás Preparando Practicando Sí Ahí estoy practicando Todavía Ok Entonces son como que Esas como Cuando empecé A cantar ópera Ajá Es como que La forma en la que yo Me sienta relajado Bueno Para cantar ópera Pues de que Y cualquier otro género Tienes que estar relajado Siempre Claro De la De la garganta Prácticamente Cuerdos vocales Todo esto Los hombros Nada De densidad Yo la densidad La mando a A las manos Siempre Casi Entonces Si siento Que estoy tenso Lo mando para acá Para relajar acá Para relajar acá Y salga más Más Suelto Más Fluido Más que nada Eso A lo mejor Pues Normalmente Pues Puedo cantar En un tono Barítono A veces Me da Tonos de tenor Y a veces Pues no sé La verdad Pero A veces Se escucha como Los tonos De un Contra tenor Ok Se puede Si O sea Ok A lo mejor Este tipo De cosas Tratas de Buscar De desbloquear Lo Me han hecho Tener como Que más Este Más recursos Vocales No En este caso Claro Oye He visto Que La mayoría De Óperas Ya son como Muy antiguas Y yo tengo Una pregunta O sea Hay óperas Nuevas Hay alguien Que esté Escribiendo Óperas Ya se Descontinuaron Por Como tal Solo es Retomar las Antiguas Si se están Creando nuevas Óperas Es que En la antigüedad Se solía Escuchar Mucha ópera Pero Nuevas Ya no hay Todavía Si Hay óperas Nuevas Pero ya No tiene La misma Difusión Que tenían Antes Con las Antiguas Las antiguas Pues la mayoría De las que Escuchaba Bueno en el caso Que las Las personas Que podían Consumir En esos En esos Años Este Del 1700 1600 Más o menos Que es pues El Va a decir Que donde se Sale lo Lo barroco Y todo ese Tipo de De Época Se puede decir De corrientes Ajá Entonces Ahí es cuando Pues se populariza No O sea Se populariza Porque la gente La consume La gente En este caso Pues no podía Comprar un disco ¿No? Por ejemplo Pero Podía Tenía que ir Al 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 Teatro ¿No? En este caso A la escala de Milán Por ejemplo En este tipo de lugares El teatro real En España En la ópera En su origen Trataba de retomar Como este teatro griego ¿No? Pero acompañado De música Sí Sea romano Griego Tenía la Tenía más La referencia A lo romano Sí Se puede decir Porque Ya sea de Hasta la época Egipcia Prácticamente En la cuestión De los instrumentos Todo eso Que ya se fueron Se puede decir Se pusieron Se empezaron A modernizar Con la Cuando el imperio Este romano Pues conquista Egipto ¿No? En este caso Pero sí Más que nada O sea Hay nuevas operas Hay nuevas áreas Hay nuevas El problema Es que Ya no hay Quien las consuma O sea Ya hay mucha Diversidad De géneros ¿No? Entonces por ejemplo Pues Mientras El rico Estaba en No sé En una Plaza O en un teatro O así Escuchando su Música Afuera estaba el pobre Escuchando Pues Así que Lo que alcanzaba A escuchar La música del pueblo ¿No? Y pues de ahí A lo mejor ¿No? Es como una teoría ¿No? A lo mejor ahí El pueblo Pues decide hacer Su música ¿No? Es como en la época De De las películas Del cine mexicano ¿No? La mayoría Pues Al principio Se exportaba Las películas Las películas De Estados Unidos Ajá De España Y luego en México Se empezó a hacer cine Entonces Cuando Cuando Pues así que Esos países Ya imponen Otros precios Y imponen Otras cosas Pues dice Así que Pues México ¿No? Las industrias De cine ¿No? Entonces Pues vamos a hacer Nuestras propias Películas ¿No? Vamos a poner Nuestros propios Ídolos Y esas cosas Y es ahí Y es ahí cuando Pues nace Jorge Negrete Este Pedro Infante Javier Solís Pedro Vargas Claro Este Y pues hasta La actualidad Prácticamente Ok Ya casi Paso A lo de la ópera ¿Podrías Decirnos Cuál ¿Cuál es tu compositor De ópera favorito Y si tienes algún Algún cantante Contemporáneo De ópera Favorito O sea Primero el clásico Y alguno de los Contemporáneos Pues cantante Y compositor Clásico Pues por ejemplo Un compositor Pues sería Este Rossini Rossini Por Largo El foctotum Ok Es que como que Así que De los Antiguos De los antiguos Se puede decir Rossini Y contemporáneo De los que estén Ahorita cantando Ah bueno Ese era el compositor O así Un cantante Antiguo Se puede decir Pues me gustaba mucho Hay un cantante Ópera que casi nadie Conoce Que se llama Alfredo Krauss Ok Era un tenor lírico Ok Él tenía La técnica vocal De los 1800 Ok Así que de 1900 para atrás Ok Así que Estás hablando Como por ejemplo Otro que tenía Así Esa técnica Se puede decir Era Enrico Caruso Por ejemplo Es el Prácticamente le hicieron Un homenaje Con la canción Esta de Caruso Que era antes Que es la que Estás preparando Que es la que Tal le comentaba Era la que Estoy Preparando Preparando Más que nada Y bueno Contemporá Si que pues Actuales Pues no es No es muy actual Pero es como que Más adelantado De Rossini Se puede decir Sería Verdi Por ejemplo Verdi Porque tiene La por ejemplo La forza La forza Del destino La traviata Este Rigoletto Entonces De ahí salen Otras áreas Italianas Por ejemplo La que me gusta De la traviata Pues es Libia Monelieti Calici Creo que Esa de que te Conocí Estabas Cantando Estaba Si porque Se me adapta También Igual Si hay una Canción Que por más Por más Que quiera Yo Mejor la Dejo ahí Y me sigo Con otra A lo mejor No era mi momento No sé Y pues me sigo Con otras A lo mejor Ya después Cuando evolucione Ya puedo meterla Como hemos mencionado Y como sabemos Este La ópera Pues surge En Italia Principalmente Particularmente En Florencia Pero realmente A tu gusto Son los italianos Los que hacen Las mejores óperas A tu gusto Pues si O la ópera Francesa También es muy buena O sea Si Se puede decir Que la O sea Que para cantar Ópera Pues necesitas El género El italiano O sea Porque Porque La base La base Totalmente Por ejemplo A Mesa Miss Pues es una La famosa área De los Nueve dos De pecho Que son Este Son cinco Cinco dos En quinta octava Entonces Son áreas Francesas También Pero también Hay áreas Rusas Hay áreas Este Alemanas Porque también Se maneja mucho El idioma Alemán Si claro Pero la Eh Pues ahora Si que la El idioma Este De fuerza En la ópera Pues es el italiano Prácticamente Porque pues de ahí Ya hace Gaitano Donizetti Por ejemplo Ahí hace Puccini Ya hace Este Rossini Ya hace Este Verdi Por ejemplo También Y ahí Ya hace Data Otro Por ejemplo En las En las Baladas Napolitanas También Que es donde Pues hay como Una Una referencia Igual ¿No? O sea Hay una referencia A lo que es Este Las áreas ¿No? Se puede decir Que Las baladas Napolitanas Serían como Las rancheras Este Italianas Prácticamente ¿No? ¿Por qué? Porque Encierran Lo que es Este La esencia La esencia Italiana ¿No? En este caso Pues O Sole Mio Por ejemplo Torna Surriento Funifuli Funicula La danza Que es de Rocín También Que era un Compositor De Óperas ¿No? Pero Se metió Un poco A lo que es La La Tastantela Napolitana Que es Este Allá en Italia Por ejemplo Napolitanas Ajá Se Picaban Así que Habían arañas Que picaban ¿No? Entonces Pues para que Se te quitara El veneno Tenías que sudar Entonces Saltabas ¿No? Entonces ahí Ya hace La tarantela Napolitana Ok O sea Es como que Era como un remedio Para que se Saliera el veneno De las arañas Entonces Así que es parte De O sea Es este Empaparse Tanto Pues en la historia ¿No? Para entender El contexto Ajá Del contexto Y aprender Ese Dar ese mensaje Se puede decir ¿No? Por ejemplo Esta de la La danza Hay una Esas de la De las tarantelas Napolitanas Como que la más famosa La danza ¿No? Ok Es como que Es lo que expresa ¿No? Cuando te pica Pues salta Salta Chira 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 Ok Ok Ya la van Socio Retira ¿No? O sea Es como que Ok Es como una indicación ¿No? A lo mejor La puedes agarrar Era como Los ahora tutoriales En youtube Ajá Sí De cómo De cómo sacarte El veneno ¿No? El veneno Claro Tienes que sudar ¿No? Salta Salta Chira Chira Oña Copio Vecio Va Ya la van Socio ¿No? Entonces Es como Pues agarrar Más que nada Eso ¿No? La esencia De la Al momento De cantar ¿No? Así que sea Cualquier canción ¿No? O sea Tiene un contexto Este hasta Pues histórico Se puede decir ¿No? Educativo Cultural No sé Y de ahí Pues ya hace Una interpretación ¿No? Ya formas Una interpretación Única Se puede decir Propia Tuya ¿No? A lo mejor Si te referencias De la historia Este Del mensaje ¿No? Que ya hace De una historia ¿No? A lo mejor Ya es que La base Se puede decir Ok Como comentábamos Al inicio Esta entrevista Te dedicas a cantar En el transporte Público Y créeme que tengo Muchas preguntas Al respecto Digo ¿Cómo es la vida De un cantante urbano? Pues es Es complicada ¿No? Así que el día al día Pues no sabes Con quién te vas a No sabes Con quién vas a topar No te vas a encontrar Con quién te vas a encontrar Con quién te vas a encontrar Si Si vas a llegar A tu caso ¿No? No también Sí Es que es un reto Es que es un reto Es muy interesante Todos los días Es un reto Yo admiro bastante Ajá Y pues no sé Así que A lo mejor el día Es malo Es bueno ¿No? En la cuestión Este económica ¿No? En lo que Vayas este Generando O sea Si genera Si genera Si se genera Pero a veces es más A veces es un poco menos Sí Debe ser una montaña Ajá Es como Pues así que Pues como cualquiera ¿No? O sea No sé A lo mejor Pues hay gente Que pues por ejemplo Ya está trabajando Tiene un sueldo estable Pero pues Así como lo tiene Su extra Se va Sí ¿No? Se va ¿Por qué? Porque pues hay gastos Hay Así que la famosa Inflación ¿No? Así que todo ese tipo De cosas ¿No? Allí Así que los impuestos ¿No? También ¿No? El PIB El PIB ¿No? O sea Que el señor Neod Sabe mucho de esos términos Exactamente ¿No? Entonces es Es igual que como Cualquier otra persona ¿No? O sea Lo malo es que pues no es como Que más seguro Así seguro Seguro ¿No? La ventaja Pues es que Pues hacemos lo que amamos Claro Y lo vas difundiendo ¿No? Y llegas a diferentes oídos Todos los días A lo mejor Nos hace buenas personas ¿No? Como o sea Presicionalmente O así que Personalmente pues Me ha hecho como que Una mejor persona ¿No? Claro Más pacientes Ha sido más así Más perseverante Más Más detallazo Más de detalle Hablando de la montaña rusa O sea No es difícil controlar El equilibrio Al mismo tiempo Que cantas Porque digo Sobre todo También esta ruta Pues van Pero rápido Y vas con tu bocina Vas cantando No pierdes El tono No pierdes ¿Cómo lo logras? Ese es el reto Prácticamente O sea Si yo quiero cantar Por ejemplo Aquí Por ejemplo Aquí Este lugar Que está Ya tiene solo Así firme Hasta tú te empiezas A morir Ajá O sea Ya sale bien O sea No Ya sale bien Y así como Tiene que Así como sale aquí Trato que sale allá Sí Sí Totalmente Y eso te prepara O sea Te fogueas Ya cuando llegas a un evento O algo así No sé Pues ya O sea Ya estás Te amas tablas Ya estás en una zona de confort Se puede decir O sea Como usted se dice Ya no te mueves Ya no estás así Ya estás como que estable Se puede decir Entonces Si así Ya no te empuja la gente Si así dabas el tono No Así vas a dar Aún mejor el tono Ok Y más que nada Pues a lo mejor la acústica No sé Del lugar Del lugar Es también parte O sea También es parte Porque por ejemplo Yo tengo ahí la bocina Por ejemplo Entonces La bocina Pues cuando suena Bueno Sonido Pues demanda un espacio ¿No? Hasta se puede decir Que esto de la cantada Y de la En este caso Como la ópera Pues es hasta científico ¿Por qué? Porque pues Hasta el espacio ¿No? El sonido Tiene que ocupar un espacio ¿No? Y ese espacio Pues lo tienes que hacer Tú con tu voz También ¿No? Entonces Pues empiezas a perder Un poco de De esta De esta acústica ¿No? De esta Este Las vibraciones Y todo este tipo De cosas Entonces yo lo que hago Pues es Agarrarme bien Para empezar Agarrarse bien Ahí con los tubos ¿No? Y pues Porque aparte vas Vas gesticulando O sea Literalmente Yo Es un ejercicio Te vas así Te movías Sin agarrarte Sí Es que Es prácticamente Eso Y algo Que también Me llamó la atención Es que Tanto el día Que te conocí Como el día de hoy En los videos que he visto En las entrevistas Que te han hecho Siempre vas de traje O sea Vas como muy En tu papel De ópera Le de respeto Al género Lo demuestras Pero Pero por qué Siempre ir de traje No es incómodo Hacer todo esto Bueno Es por respeto Primero al Al género O sea Al género que sea ¿No? Hay que tener una Una presentación Un respeto Una educación O sea Lo que te da de comer Se puede decir ¿No? Lo que te Te da de vivir También Porque pues Si lo amas Pues le vas a Yo no Yo en mi caso Pues trato de darle Una buena presentación Y respeto A A quien lo vas a difundir ¿No? En este caso En este caso Pues a la gente Que pues está En los camiones A la gente Que está en el metro A la gente Que pues a lo mejor Está en un evento ¿No? A lo mejor Una persona me contrata ¿No? Y pues Así que tengo Diez, quince Cien Trescientas Cuatrocientas personas Pero así sea una persona Yo tengo que Yo pues Trato de tener Un respeto Hacia lo que hago Y Como para el escucho Ajá Para quien te escucha Para quien te ve Lo va a escuchar Para quien me va a ver ¿No? O sea Es como Como ¿No? Como algo Así ¿No? Más que nada Por respeto ¿No? Por respeto Pero no es incómodo O sea O sea Que te traje Entre el tráfico Haciendo malabares El calor de la ciudad La gente empujándote ¿Cómo les pasa No caerte? Ah pues Ya te acostumbras Te vas adaptando Ya te acostumbras Leyes de supervivencia Ya la supervivencia Ya cuando llegas Es como te digo ¿No? Ya cuando llegas A un evento Ya Ya hay como que ya Más Hasta más así Más Más firme el lugar Ok Pues ya das otro Otro espectáculo Aparte cantas en Peceros actualmente Y también has cantado en metro Y me imagino que cada uno Tiene sus pros y sus contras Pero ¿Qué es más difícil? ¿En metro o en camión? En metro En metro Más difícil Más difícil A pesar de que se mueve menos A pesar de que se mueve menos Pero por ejemplo Luego llega mucho La cuestión de las autoridades Más que nada Ok Ok O sea Yo las veces que me han agarrado Que han sido dos veces Pues me han agarrado Por cantar ópera Nada más Ni me han agarrado Pidiendo dinero O así O sea Solo cantando Solo cantando O sea Ya nomás por eso O sea Nada más por eso O sea Pero si no hubiera La La O sea Este Contra de los policías Ese es el obstáculo principal Pero Si es más cómodo En el aspecto Que se mueve menos El metro Pero Presta más atención El público Por ejemplo Ahorita en los camiones Pues ya Ya vas cantando Pues más tranquilo Si No vas como Ya no vas este Cazando A ver si Ahí está el poli Ok O algo así O ahí están los vigilantes De Ok De civil O algo así O sea ya hasta te los grabas Te grabas sus caras Porque pues dices Chale No entras Entra Bueno en este caso Ah es que también se mete mucho de civil Si Si Se mete mucho de civil Y eso hace complicado O sea eso es lo complicado Y a los que si tienen que agarrar No los agarran Ya Ajá Luego van borrachos O luego van que los monos O los bolseadores No sacando el celular O así ese tipo de cosas No pasa nada No o sea Y yo uno porque va cantando ópera Pues ya hasta Hay veces que me han agarrado A las doce Esas dos veces Una vez me agarraron A las doce de la De la tarde Ok Salí a las nueve Salí a las nueve de la noche Por Mi Mi delito fue Estar cantando ahí Pero ellos no lo registran así Ellos lo registran como que Estabas vendiendo Como un vendedor ambulante No lo ves Pero pues imagínate No llevaban ni bocina No llevaban así No En parte también por eso Usé un poco lo del traje No Para pasar desapercibido Para camuflajearme Se puede decir No Ya después Ya lo fui agarrando Pues ya conforme Pues se veía Más ahí Pues la cuestión del respeto Y esas cosas No Pues lo que hace Hacerlo de una forma Más Más digna No Es por ejemplo Un chavo que vendía tortillas En En el metro tasqueña Afuera Ah neta Ajá Y se iba de traje Ok A vender tortillas Neta Entonces Yo a lo mejor no voy mucho de traje Porque pues Obviamente pues no Este No tengo como que Las veces se comunicas Para pues llevarme un traje De esos de etiqueta O así Pero pues ya Con el saco pues ya Trato de dar como que Esa imagen Ajá Bien vestido Bien bañadito Claro A veces bien rasurado Pero pues es Más que nada Porque se me irrita la piel Claro Claro Más que nada Oye Sí Pero en el metro Están los policías Pero en el transporte público Hasta donde yo Siempre tengo una idea Hasta donde sé O sea También Los vendedores De transporte público Son como una mafia No es fácil Entrar ahí Digo El buen Civic Ya estuvo aquí Él rapeaba en los camiones Y ya tuvo un encuentro Contra los vendedores O sea ¿Cómo? ¿No has tenido problemas También con los vendedores? Pues es que se habla Se habla Hablando de sentido De la gente O sea Ellos llevan años Pues defendiendo su lugar Y si es como una Es como un grupo No es mafia Pero grupo Es un grupo Pero pues es como Defienden más que nada Pues su lugar Su lugar de Pues de interés En este caso Pues a ellos Así como a uno Les da de comer Sí pues se los venden ahí Y es su trabajo Y ellos venden ahí O sea ellos tienen que cuidar su lugar Más que nada Igual también por la cuestión De asaltados Y esas cosas Pues igual No tener gente así ¿No? O sea No es que la gente Que se sube a cantar Que sea independiente ¿No? Pues sea asaltantes ¿No? Pero es lo que tratan ellos Como que de evitar también O sea Proteger más que nada Pues el lugar Yo por ejemplo Pues fui con ellos ¿No? O sea Llegaste también Llegué con Así que a uno de ellos Le pregunté ¿No? Pues cómo le hago para Para entrar ¿No? Pues me dijo No pues así 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 ¿No? Pues ahí Ya fui Así que con Son los que nos mueven ¿No? Eso tenías que hacer Sí ve que Saludos Y pues Finalmente Este O sea De forma educada ¿No? O sea Siempre manteniendo un respeto ¿No? Siempre Así que Eso lo he aprendido Igual como en la cantada ¿No? O sea Siempre mostrar respeto ¿No? Claro Al lugar Que vas a Que quieres Donde quieres trabajar Y pues a la gente Que está trabajando ahí También Porque pues imagínate ¿No? O sea Tú llegas así Y ta 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 Nada más Porque sí No Porque quieras Pues qué van a decir ellos ¿No? O sea ¿Qué pasó? ¿No? O sea ¿Por qué? Porque a ellos les Les cuesta igual Ganarse mucho O la cuestión De que pues luego Bajan otros vendedores Por ejemplo Del metro O casi Y pues Ahí es donde llegan Los choques ¿No? Que también el metro Es en su grupo O sea Y también Entrar al metro Es un torpedo Y es como que Ajá O sea O sea Entrar ahí Pues es fácil ¿No? En la cuestión del metro Lo que no me gusta Es pues la cuestión De las autoridades Oye Y económicamente O sea En cuanto a Las propinas Se van dando ¿Dónde? ¿Se genera más En el metro O en el P0? Pues es igual ¿Es igual? Ajá Es igual Porque pues la gente Pues ahora sí que A veces llega a pasar Que pues sube alguien Y pues Con una buena Solvencia económica ¿No? Por así decirle Pues te da una propina Que hizo Ok ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué? Ahora ¿Qué hice? ¿No? O sea Guau ¿No? Pero pues eso Es lo mismo O sea Yo pues la verdad Lo agarro pues para Pues para practicar ¿No? A mí lo que me sale más Pues es con los Con los eventos ¿No? Claro Pero pues así como voy a cantar En un evento Así también voy a cantar En un metro O en un camión Igual O sea El respeto ¿No? El respeto A quien te escucha Claro Y pues el valor ¿No? A lo mejor para ti Cinco pesos Pues que puede ser Pero a esa persona Le costó A esa persona Le costó llegar A esos cinco pesos Claro Para dártelos ¿No? Así como a todos O sea A todos nos cuesta Este pues ganarnos El bar El día a día El money ¿No? El bar Entonces pues Yo trato de ganármelo así ¿No? De esa forma Así como él se ganó Esos cinco pesos ¿Quién sabe cómo? ¿No? Pero yo siento Esa es tu forma Esa es mi forma De ganarme ¿No? Esa Esa moneda ¿No? Claro Oye Ahora que menciona Lo de los eventos Esa es lo que te quería preguntar O sea ¿Fue el transporte público? ¿Has cantado en algún otro escenario? ¿Algún bar? ¿Son fiestas privadas? Pues sí He estado Pues cantando Así pues Privado De forma privada O sea Si la banda que te escuche Te quiere contratar ¿Te puede contratar? Sí Pues así que yo he cantado Pues en casas He cantado así Lo más así que he cantado Pues ha sido Camino Real Por ejemplo Ok Polanco Ok Estuve cantando Y también Ojalá señor Italiano Ah También hay estos Hay un deportivo Que se llama Israelitas Algo así Ok Creo que está por Naucalpan Creo que es una Ok Es un club social Algo así Bueno pero son como de gente Son como judíos Algo así Ok Entonces se puede decir Que he cantado con judíos He cantado con cristianos He cantado con católicos Con todo Con todo Es que la ópera Pues te abre esas puertas ¿No? O sea Cuando haces bien las cosas ¿No? Cuando le pones amor Y dedicación a A lo que te gusta ¿No? A lo que quieres hacer Pues te abre las O sea solito se abren las puertas Las puertas Hay veces que sí Por ejemplo Pues se te cierra ¿No? Algunas cosas Pero ya es cuestión Pues ya De gustos ¿No? Ya en esas cuestiones Mira sabemos que Para muchas bandas de rock Su meta es tocar en el vive Para bandas de ska En el skatex ¿No? Para música electrónica El idc Pero para las personas Que cantan ¿No? Pero hay algún tipo De festival de este tipo O sea de así Un máximo escenario Ya sea nacional O internacional No sé Pues nacional Podría ser la La feria de Internacional de canto Que se hace allá En Me parece que es Coahuila Algo así Ok Ahí de esos Estados del norte Un festival Es como Así como De los más Llamativos ¿No? Está por ejemplo El restal de Luego se hacen ahí Este Debutaciones En Bellas Artes En Bellas Artes También se hacen También se hacen Muchas Las debutaciones Y internacionales Como algún escenario Internacionales Pues ya estamos Hablando de la Casa de la Ópera De Estados Unidos Por ejemplo Ok La Escala La Escala de Milán Por ejemplo Allá en Italia Este Teatro Real De Madrid Por ejemplo Allá en España Ok O sea si hay O sea si hay En San Petersburgo También hay este Teatros Ahí donde Ya son Este alemanes Por eso ya no los Pronuncio Porque Ya son más complejos Ya el alemán Algo así Apenas si hablo español Yo era para hablar Alemán Ok ¿Consideras que hacen Falta más Para el ópera Aquí en México? Si La verdad Si Totalmente Si la verdad Es que Bueno una cosa Pues es el negocio O sea Los géneros Pues normalmente Que tendría Haciendo la banda Este La cumbia La salsa El reggaetón El reggaetón El rap Bueno el rap No tanto Como en sí O sea como Un género Como un género Que sea así Muy muy explotado Normalmente el rap Pues se da Si se da Pero Así también es como Más segregado No es tan publicitario No es tan comercial No por ejemplo Muchos criticaban A Metallica Porque se hizo comercial Pero pues es que Así se dieron a conocer Igual en la ópera Muchos criticaban A Luciano Pavaretti Día Plaza y Domingo A Joseph Carreras Pues los de los tres tenores ¿No? Sí Y se comercializaron Pero o sea Los voy a hacer Es que ese es el punto Que se debe a conocer Saber cómo vender tu producto Ajá O sea finalmente ¿No? Hay cantantes Pues por ejemplo A Fedor Krauss ¿No? Que pues a lo mejor Pudo estar ahí Pero pues Por no querer ser comercial Pues ya Pues nadie No se dio a conocer Claro Como tal ¿No? O sea Totalmente Es así O sea Finalmente pues es un negocio Y pasa en todos los géneros ¿Eh? Sí Y pasa en todos los géneros Igual en realidad pasa mucho O sea de que hay muchos Que son buenos países No yo quiero saber Sí pues ahí tal Por ejemplo La mayoría de los mexicanos Que se dedican pues a la ópera Pues se van a Estados Unidos Ok Se van a Alemania Se van a Italia Se van a España Se van o sea Lugares donde se consume O sea Claro Y la hacen O sea Estamos hablando Por ejemplo La hace el domingo ¿No? Hace como Que unos Siete o ocho meses Le salía a una mujer Que Que la Que la acosó Que no sé qué Y la señora estaba llorando Ahí en su mansión De como Cuantos millones de dólares ¿No? Sí claro O sea La ópera te da Pero Es como que Más cosas Aquí en México Son todos los gajes ¿No? Que conllevan ser una persona pública Ajá Sí Y fíjate Que no es casi así como Así como te lo Lo planteas ¿No? O sea Una persona que se dedica a la ópera En Europa Puede vivir Normal Tranquilamente O sea Es como los futbolistas ¿No? A lo mejor ¿No? Ok Aquí pues Se puede vivir bien De la ópera Y tranquilamente Y cotidianamente O sea Aquí por ejemplo Los futbolistas Se vienen a vivir Como divas Como reyes Como dioses Como dioses Allá llegan Y pues Así como todos los demás Así como en Miami ¿No? Que se ve mucho ¿No? De esas cuestiones ¿No? O sea Claro Si están en su zona Y así ¿No? Pero Los ves como si fuera Una persona normal Pasando por la calle ¿No? Claro Y en México Pues las ves como Una persona con un chingo De guarugas acá Como celebridades Como si fuera ¿No? O sea Prácticamente Oye Y si la ópera Y el teatro Van muy de la mano ¿Tú siendo cantante ópera No podrías incursionar En el teatro musical O de plano es muy diferente? O sea Toda esta relación Que hay en el teatro musical Es que Finalmente la ópera Viene siendo un teatro musical Es una Nunca te ha llamado El incursional En el teatro musical Pues sí O sea Si ya sé Pero es como Por ejemplo Aquí en México Pues se usa mucho el teatro Pues para lo cómico Y lo Ahorita pues más o menos Lo cómico Y así La albur Pero por ejemplo Jesucristo Superestrella Es un tipo de ópera Tal vez más moderna Pero es un tipo de ópera Ajá O sea A lo mejor Una ópera rock Una ópera rock Se podía dar ¿No? Porque por ejemplo Si quieres meter Este a la cumbia Le quieres meter rock Pues de escuadra Sale tropicalíptica hermano Hasta luego Hasta luego Hay un grupo Que sí Si a poco No pues sí Yo lo veía Por el Este cuate de moderato ¿No? Ok Tocaba con los ángeles azules Y la verdad Pues no sé No se me hacía Como que Sonar raro ¿No? Ok El sonido De la cumbia Con el sonido De su guitarra eléctrica ¿No? Ok A lo mejor ya después Pues en otras impostaciones Que saben ¿No? O sea Ya será cuestión de El que se atreve ¿No? Pues adelante Experimentar Finalmente es experimentar Claro O sea ven ahí a Bad Bunny ¿No? Por ejemplo Está ¿No? Experimentar con el Claro Oye ¿Ya tienes algún material grabado? Algo Algo grabado Me comentabas que en TikTok Pueden encontrarte Algún una vez ¿Grabaste un disco? Cuéntanos un poquito de eso Sí Grabé un disco Pues sabes Y que pues para lo que viene siendo Este La Fórmula 1 Bueno Como ya estaba trabajando En el método Todavía en esos Entonces hace como Unos 3 años Antes de la pandemia Un año Unos 2 años antes de la pandemia Ajá Pues Así que Me nació ¿No? Dije bueno pues voy a desgrabar un disco Porque ese día Pues se me fue bastante bien Ajá Junté como 2.500 pesos En esas Ok 3 horas 4 horas Ok Entonces dije pues voy a hacer algo ¿No? Voy a hacer algo Y pues para que se lo lleven también Entonces Y salió Salí al disco Hice unas Unas áreas italianas Unas faladas napolitanas Unas Que fue muy variado ¿No? Una ranchera Unas rancheras incluso Algo de Francinata De hecho no metí nada de ranchera Ah ¿No? Metí más que nada este Clásicos populares Granada Te quiero dijiste Júrame Este La de My Way Podría ser Mejor Me la metí en el Así que en el idioma de inglés Entonces pues ya entra como una Una balada Es mi Juan Ajá Ok Y vas a seguir por Por el camino de la ópera Vas a incursionar en otros géneros ¿Qué ¿Qué podemos esperar de Santos Álvarez Para este 2022? Pues es que Voy a decir que uno como cantante de ópera Pues tiene como que más Este ¿Cómo se puede decir? Más capacidades ¿No? O sea No No es que nacemos así ¿No? O sea Me refiero a A la misma disciplina que llevas ¿No? Al mismo conocimiento de la teoría musical Que Pues Puedes tener Llegas a tener O A lo mejor alcanzas Alcanzarás a A tener ¿No? En este caso pues yo Trato de De combinarlo A veces con la ranchera A veces lo trato de combinar con baladas ¿No? Igual también pues Para la cuestión ¿No? De De jalar ¿No? De jalar a este gente ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente pues el músico Pues vive de De la gente O sea ¿No? Si no te escuchan Si no les gusta Pues No lo haces ¿No? O sea ¿Y Santos Álvarez tiene un sueño dentro de la música? ¿Cuál es el sueño de Santos Álvarez dentro de la música? Pues podría ser trascender a lo mejor ¿No? O sea Dejar este Pues algo Dejar tu huella O ser famoso O ser conocido Vivir de esto Pues vivir de esto nada más Ok Nada más o sea Si llega la fama pues adelante ¿No? Bienvenidos a E Pues si claro Ay no que miedo de la fama No o sea Creo que nadie 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 le tiene miedo a la fama ¿No? El problema es este Pues al momento de tener la fama Pues a mucha gente que se le sube ¿No? Entonces trata de tener los pies en la tierra En la tierra ¿No? Y hablando de fama Hasta cierto punto Este pudimos ver Me mandaste en parte de este presquit Que ya te han hecho reportajes En diferentes periódicos Como en el Heraldo Como en el Heraldo En Pásala Saludos Pero ¿Cómo es que hicieron estos reportajes? ¿Tú los buscaste? ¿Surgieron? ¿Qué pasó? Pues por ejemplo En el Así que todo surgió con el Pásala Ok Así que Igual como usted ¿No? Me escucharon Háblan de todo No estoy tan viejo Él me escuchó en el metro Ok Él me escuchó en el metro Me escuchó cantando Y pues le gustó Dijo Te voy a hacer un reportaje Claro Vas a salir en el periódico ¿No? Y te vamos a hacer un video Para YouTube Entonces pues O sea yo Todos los reportajes Que me han tocado O así Pues los agarros Te han ido viendo ¿No? Te han encontrado Porque pues igual Así como en el canto ¿No? Como que te vas hogeando ¿No? Vas perdiendo como que la penita ¿No? De hablar Y la primera entrevista Te dio como peda Ajá Se puede decir ¿No? O si te sentiste normal Sí fue la primera Que tuve Pues sí Hasta entonces Pues cantaba con Con pista En el oído Así que con el audífono Y pues ponía la pista cantada Y ya nomás como que Trataba de imitarlo Ok Trataba de imitarlo Pero pues a la larga Pues se me Se me dio para cantar ¿No? ¿En qué años fueron Estas entrevistas? Fue Estamos hablando De dos mil Dieciocho Más o menos Ok De diecinueve Más o menos Sí Y ya de ahí Por ejemplo Ya con esa del Pásala Pues ya con él Tuve contacto con él Después para Lo del Heraldo México Que fue donde Pues les avisé ¿No? Les dije No pues es que Pues el viernes Viernes, sábado, domingo Es lo de la La Fórmula 1 Ok Entonces son como que O sea la chance De poder grabar Es como el público Al que Al que Pues se le puede decir Que Pues debe de Tendría que irlo Como que lo Que es La ópera ¿No? Porque pues es gente Que pues la escucha Es gente que la consume ¿No? No estoy diciendo Que pues la gente Mexicana No podamos consumirla O sea Pero había mucho extranjero Pero había mucho extranjero Y querías O sea Era un buen foco ¿No? Para que te vieran Una buena vitrina Ajá Entonces yo lo que le dije Fue pues ve Necesito que vengan El viernes Y hagan una Pues va a decir Que graben Hagan todo lo que quieran ¿No? Ellos me decían No pues el lunes ¿No? Pues yo les decía Nomás que Es que no van a ver Es que ahora es cuando No van a ver todo eso ¿No? Y se vio Se vio Porque Estuvo muy padre Porque la gente Cantaba contigo Personas Con su playera De la Fórmula 1 A lo mejor Esa es la reacción ¿No? Esa es la reacción Del extranjero ¿No? Pero Luego ponían La imagen Con los mexicanos ¿No? Y pues era Era muy distinta A eso me refiero yo O sea No es como Si hubo un porqué O sea Si hubo un porqué Y si se vio la diferencia Entre el del pasará Que tuvo padre reportaje Pero fue como Más normal A este Leandro ¿No? Y pues a esa cuenta Era que era como Julián Álvarez Prácticamente cantando En el camión ¿No? Y pues era toda esa La Uuu Nada ¿No? Y O sea Era aparte ¿No? Si Estaba en otro entorno Era muy Era muy distinto Aunque luego pasa O sea Luego Pues me ha tocado A veces Que me aplauden Mucho en En el camión ¿No? Y pues también Se agradece O sea Eso habla de que Pues a lo mejor Yo necesito encontrar A veces A esas personas También Hay un público Para todos La ventaja La ventaja Aquí es que es como Más Plurifacético Algo así O sea Que son de Varias Te consumen Cumbia Te consumen Rock Te consumen Rap Te consumen Pop Aquí en el abismo Y aquí hay de todo ¿No? Entonces es lo que Les digo ¿No? O sea No es de que Te guste un género ¿No? Más que nada Pues como que te abras ¿No? Que te abras A ese trabajo A esa dedicación ¿No? Y pues se vio O sea Era lo que yo quería Este Plasmar ¿No? Que se viera Esa reacción De De quien si lo consume ¿No? A los que no Que se ve el contrato Para que vean Que pues no es como que Pues algo X ¿No? O sea También tiene su Así como el rap Como el rock Su chiste Su dificultad También tiene su impacto También tiene su Su importancia Su historia Ajá Importancia Público Todo ¿No? Ya casi para terminar Esta entrevista Este La pregunta obligada Abismo siempre es Para ti como músico ¿Qué consejo le darías A las nuevas generaciones A los chavos Que quieren entrar a la música Que no saben cómo Por dónde Que hubieras hecho diferente Tú ¿Qué te hubiera gustado Que te dijeran a ti? ¿Qué les aconsejas A estas nuevas generaciones? ¿Qué les aconsejo? Pues primero Amar lo que Lo que quieren Estar Preparados Para cualquier cosa Y Voy a decir que Cualquier decepción Entonces decepciones También Así como Te da un orgasmo Cuando llegas Al tono ¿No? Así también Te puede decir Por los suelos Por alguna propuesta Algún proyecto Que se caiga Pero siempre prepararse O sea Siempre prepararse Tener Presente Que deben de tener Deben de saber Lo que es la teoría musical Deben de saber Todo eso ¿Para qué? Para perfeccionar Lo que ustedes Van a hacer ¿No? Que esas 10 veces Que ustedes van a tocar Esa canción Las 10 veces Haga igualita ¿No? Que no haya un tono Un semitono De más Un sonido De más Un silencio De más ¿No? O sea Es prepararse Más que nada Ser constante Y también tener Enfocado Pues al público Al que lo vas a Este Al que lo vas a exponer ¿No? Yo les pongo Porque pues Es mi forma De practicar ¿No? Yo practico Se puede decir Estudio Nos usas como Conejillos de indias Ajá Y al mismo tiempo Pues estoy trabajando Se puede decir ¿No? Así que como ya Como que ya Encuentré Como que Mi Mi cámara de gravedad ¿No? Como Dragon Ball ¿No? Por ejemplo O sea Ya estoy ahí En el camión Ahí entrenando Pa 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 ¿No? Ok Y cada canción Es una Un grado de gravedad Más ¿No? Que vendría siendo La gravedad Pues este La dificultad ¿No? Es que prácticamente Si es gravedad Porque O sea Moverte en el camión Ya dijimos que es más pesado O sea Es que es una cámara De gravedad Sí es que prácticamente ¿No? Qué buena analogía Ajá Es que Es lo Lo que yo He estado Así como que Analizando ¿No? Perfecto Analizando también Ok Y pues sí Es básicamente eso ¿No? Tener el compromiso También La dedicación El respeto A lo que haces A quien se lo vas a exponer ¿No? También Claro Constancia También puede ser No Siempre Este sale Pues el clásico Que pues te dice ¿No? Pues te voy a hacer famoso Y que Que el YouTube Y que te voy a hacer Este Uy pues perdón No o sea No me refiero No me refiero a él No o sea Luego sale ¿No? O sea Hace que un tiempo Me salió Me salieron varios ¿No? Del reportaje Del Heraldo Me decían No Te vamos a hacer famoso Vas a estar en YouTube Vas a ser este YouTuber Vas a ser este TikToker Lo que sea ¿No? Pero cuando empiezas A leer el contrato Es ahí donde Pues O sea Tienes que leerlo Las letras pequeñas Las letras pequeñas Porque hay gente Que pues ya ha ido A la cárcel Por Por no cumplir Ese contrato Ese contrato Si los contrato Porque si son este Muy Muy difícil La verdad Y pues a lo que te van a pagar Me quedan pagar el 70% Ok No Que diga Me quedan pagar el 30% Y ese que hayan Llevar el 70% No Pues así no Así no se puede Es que también Es negocio para Así no baila mi hija Con el señor Así Así como No sé Por ejemplo A ellos Les cuesta cerrar Ese trato Ese negocio Así me va a costar a mí Dejarlo bien Para Claro No Y aparte Hacer bien el trabajo Y librarte de contrato Si es una bronca Y librarte de contrato Y ahorita más O sea Es más complicado O sea Es como las Las de la Electra ¿No? O sea Todo para ellos Nada para ti Para ti Claro Oye Ayúdanos a compartir Tus redes sociales Donde te pueden encontrar Si quieren Lo ejercitaste para algún evento Contratación Mira yo por ejemplo Ahorita Este Estoy este manejando Lo que es el TikTok Ok Lo que pasa es que Ahí tengo La cuestión de los Eh Pues sí De los derechos de autor ¿No? Entonces tengo que subir ahí Los videos pues para Referencias ¿No? Algo así Ahí si quieren ver Eh Me pueden buscar como Santos Álvarez Santos Álvarez Dos mil veintidós Dos mil veintidós Eh Y tanto en YouTube Como en TikTok Van a estar ahí Igual Santos Álvarez Dos mil veintidós YouTube Sí Dos mil veintidós Igual ¿Y tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? Este Pues es Facebook Pécticamente ¿Y cuándo te encontramos? Este igual Santos Álvarez Dos mil veintidós Aquí le voy a dejar Una Una tarjetita Para que pongan ahí Los teléfonos Igual Ok Acá vamos a estar dejando tus teléfonos Estas redes sociales Para que te contacten Y ahí si quieren pues Ya Que vaya A cantarles Ok Pues adelantar Así que pues La verdad si lo necesito Así que Ándale No si totalmente Pero bueno Gracias este Pues a mi nada Me queda agradecerte Por por venir Porque sé que tu día ha sido muy largo Todavía está Algunos inconvenientes con Con la bocina Vienes de trabajar Sí Ahorita ya es tarde Siempre grabamos de noche Sí Entonces este Más tempranito ¿No? Sí Sí Te agradezco tu tiempo Te agradezco la chamba El esfuerzo Y pues espero que te hayas pasado chido No pues sí Que te haya gustado Ahí la vemos en tu casa Esperemos que podamos ir ahí trabajando Sí Luego me te digo Pues ahora si que cuando gustes Pues yo Yo estoy de toda la La disposición igual Gracias a ustedes también Al buen idiot Que nunca sale Pero es De sonido igual también Porque Aquí anda Sonó Como me tienes una idea Igual Pues ahora si que Es la de las primeras Dos veces Que he grabado Este así de forma Profesional ¿No? Espero que no lo haya cajeteado tanto Nada Está bien Que les gusten mis gritos Y bueno Pues sigan viendo Abismo Rec Claro Vamos Y también sigan Sigan a Rubén Santos Neto está muy chido Lo que canta Búsquenlo Igual si se lo encuentran En el camión Ahí salúdenlo Díganle que lo vieron aquí en Abismo Ahí me pueden Yo la verdad Este Yo en Tlalpan Calzado de Tlalpan Nada más me subo a los Bocho buses ¿No? O sea no agarro Dina Ni nada Con el Italia Con el Italia El 03 Es que en el Italia 03 Huevos Que tome el camino Ya para regresar Voy a esperar Este compañero 03 Búsquelo Y ahí Les va a contar Muy buenas Historias de mí Si ya estoy arriba yo Pues van a estar Escuchando a la ópera Y a También a mi amigo El 33 Es que también Desde los bocho buses Es el primo 41 40 También Que sos también Con los que me Con la banda que te iba Con los que me suelto Prácticamente No Así que 68 Es como todo un concierto O sea yo ya que me subí Te tomé en portales Me bajé acá en Abismo Y fue como Ah bueno una canción Y otra Y otra Y otra Y fue como Güey que chido Es un concierto Y ahí sigue Si es que a veces Se da No toda la gente Va a reaccionar igual Es como ahí en el reportaje Los extranjeros Reaccionan chido Y todo Y a diferencia De la Así que De tus compatriotas Pues no sé De ahí igual Pero hay gente Que sí O sea Así que Cada camión Es un reto O sea a lo mejor No te aplaude Pero pues te dan Buenas propinas O pues por lo menos Te bajan a patadas ¿No? No pero a veces Pues nos vamos Así que hasta aplaudidos Y toda la onda Ahí canción Tras canción Y eso así que Y te vas animando Y te sigues Así Te motiva No es que pues comas De los aplausos Como salen ahí Esos Esos comerciales Finalmente es eso Puedes cantar La misma canción Pero Ahí hace El sentimiento Claro El corazón Ok Y eso es lo que Tratamos Es lo que no A veces a lo mejor A lo mejor a mucha gente No le gusta la ópera Porque Pues viene de la Pues lo que viene siendo El europeo ¿No? El europeo Que está acostumbrado A estar frío Siempre Son este Interpretaciones Sí Y acorde Al Pues a lo que es Este Pues la El mensaje ¿No? Pero no son tan cálidos Como Como los latinos ¿No? En este caso Más frío Más parque No es Nosotros pues lo digamos Lo hacemos con más sentimiento Con más Con más pasión Somos bien dramáticos Somos bien dramáticos No así Es más cuando me toca cantar La de Es un dorma No hombre Ok Dramáticos Pues bueno hermanitos Esta fue la entrevista Con el buen Santos Álvarez Por favor Suscríbanse al canal Si les gustan estas entrevistas Necesitamos que se suscriban Para poder seguirse En este tipo de material Suscríbanse a la página De Santos Álvarez Y pues Nos vemos el siguiente viernes Espero que les haya gustado Activen la campanita Like Dejen comentarios Todas esas frases estrelladas De YouTube Saludos Con cuidado Gracias Gracias Siempre un amable Leche Agroviso Y Pia Pia